Cada vez que yo Yo voy predicando al Señor Unos con gran valor Me dicen yo completo estoy Porque los diezmos doy Soy un hombre orador También teólogo soy Solo espero a mi Salvador Pero les pasa como aquel joven rico Que había guardado todos los mandamientos Y la sorpresa fue cuando Jesús le dijo Algo te falta que le des cumplimiento A muchos les falta el nombre en el bautismo Porque han hecho bueno el arrepentimiento Que bueno es encaminarlos al camino Para que juntos estemos en el fundamento Yo conozco de Dios La Biblia leo yo Me dicen otros hoy Hermanitos les digo yo El etíope leyó Pero no lo entendió Hasta que Dios mandó A Felipe Y le explicó En la escritura Por los era poderoso Y a nadie dijo Yo sé mucho más que tú Y aceptó Que Priscilas con su esposo Reencaminaran al camino de Jesús Cornelio era orador y temeroso Poco sabía de aquel que murió en la cruz Por eso Pedro le predicó con gozo Después lo bautizó en el nombre de Jesús Y a nadie dijo